Muy bien, vamos a continuar nosotros en la actualidad, tal cual habíamos dicho en el comienzo del programa. Está invitado especialmente en el día de hoy el Secretario de Turismo de la Municipalidad de Lecumne, el señor Juan Cruz Barrito, está con nosotros, así que le queremos agradecer que se haya llegado, haya dejado justamente el momento de trabajar para estar con nosotros, así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación de siempre y fundamentalmente es nuestro trabajo tanto en la oficina como en la calle, como acá, informando y dialogando sobre lo que es el turismo, que es el eje fundamental del desarrollo de esta localidad. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Justamente hablando de esto, vamos a hacer un análisis de lo que han sido los fines de semana largo de las fiestas, que yo creo que ha sido importante para nuestra localidad, sin duda, ¿no? Bueno, históricamente las fiestas son muy importantes. Son importantes, sí. Tenemos la recepción de todo el dueño de casa que viene a visitarnos habitualmente. Lógicamente en otros años, muchos años atrás, esa gente venía así a temporada de tres meses acá. Eso no existe en ninguna parte del mundo. En ninguna parte ya no. No es que no existe acá, lo hemos dialogado varias veces nosotros. Pero sí conservan esta linda costumbre de pasar las fiestas en nuestro lugar y creo que hemos estado muy bien preparados para ese evento. Los restaurantes abrieron regularmente, secuencialmente, no hubo baches. La ciudad estaba linda, la ciudad estaba alerta y creo que salió todo muy lindo, con una ocupación pico de un 95%. Ah, importante. Entonces, un buen porcentaje de ocupación, sin ninguna duda. Muy buen porcentaje. ¿Eso fue los dos fines de semana largo? Eso fue los dos fines de semana de la fiesta. Ah, sí, que ha sido realmente importante. ¿Cómo estamos en el día de hoy, cuando ya la temporada comenzó? Bueno, nosotros tenemos una muy buena expectativa por la temporada. Tenemos información muy básica que no vale como estadística de los hoteleros. Recién lo conversamos acá con la presencia de Pablo. Los hoteleros nos están dando poca información para realizar seriamente las estadísticas. O sea, la estadística de la proyección es de un 53%, que no es del todo real, porque contestaron 11 hoteleros de un universo de 49. Ah, o sea, que el resto no contestó nada. O sea, que es una cosa que tienen que hacer los hoteleros sin ninguna duda, para que ustedes tengan conocimiento, ¿no es cierto?, en ese momento, y para poder comentarlo. Es muy comprensible que estén todos muy ocupados, pero tienen que poner en valor esta información, porque sirve a la comunidad en su conjunto, para medir realmente lo que está sucediendo, para mejorar o para criticar también lo que estamos haciendo. Así que todo esto se mueve permanentemente, los hoteleros hay veces que fluyen, y hay veces que se estancan un poquito. En el tema de información, ellos colaboran en un montón de cosas, pero en el tema de información, a veces tenemos esta dificultad, estamos pidiendo, aprovechamos este espacio para pedir buena información, rápida información, y nosotros automáticamente la distribuimos para que todos los entes, los provinciales, los nacionales y los municipales, puedan tener esto y seguir trabajando y traccionando. Claro, yo creo que eso es sumamente importante, sin ninguna duda. Yo creo que el fin de semana este que viene, ya entre hoy y mañana, yo creo que va a volver a crecer otra vez el turismo, me da toda la impresión a mí. Sí, sí, nosotros también tenemos la misma impresión. Siempre es creciente, todo lo que hemos venido viendo desde el principio de diciembre en adelante, con los fines de semana largos, ha sido creciente. Es un lugar que está muy preparado para la visita, realmente tenemos una oferta espectacular en base a nuestro eje principal, que es la cultura, ¿no es cierto? Nosotros tenemos arte, tenemos música, tenemos eventos muy lindos que el otro día charlamos, que son los eventos musicales de la Cumbre Music, que se desarrollan el 11 y el 18. Estamos planeando cosas también para febrero, para el Día de los Enamorados. En estos eventos va a haber una participación multitudinaria de todas las ramas, ¿no? Va a contar un cuento carmelo de cabalgatas, va a hablar una de las damas inglesas, va a hablar uno de los artistas principales de nuestra comunidad, va a haber arte alrededor de esta fiesta, va a haber artistas trabajando espontáneamente, va a haber gastronomía, nuestra gastronomía es parte de nuestra cultura y es uno de los focos de nuestro turismo. O sea, tenemos turismo que viene por la gastronomía a nuestro lugar. Y por el arte, ¿no? Efectivamente. Bueno, y por el arte fundamentalmente. Justamente hablando de eso, ¿no es cierto? Hoy, mañana sábado, ¿no es cierto? Es la 19ª edición. Nosotros tenemos la 19ª edición de La Noche de las Galerías, que es, yo te diría, el punto cumbre de nuestro arte. Porque se abren todas las galerías, porque uno está en contacto con los artistas. Hace poco, y creo que lo contamos acá, tuvimos la visita de un tour de arte que vino de Córdoba, 50 mujeres, un colectivo completo, y estuvieron 3 días viendo arte. Sí. No les alcanzó y proponen venir 3 días más. Venir 3 días más. Les pregunté cuál era la diferencia, porque ellos ya habían viajado a Nueva York, a Roma, a Barcelona, a Milán, a Nápoles. Te voy a decir cuál es la diferencia. Vos podés ir a ver arte a cualquier parte del mundo, pero no en todas las partes que vayas, no a todos los lugares donde te inviten, vas a tener contacto directo con los creativos. Con los creativos, claro, claro. Y vas a tener un diálogo, y te van a contar su experiencia de vida, y te van a contar por qué Remo estaba en Europa, y Miguel Ocampo lo invitó a que se venga a radicar en la cumbre. Es decir, por qué venir de Europa a la cumbre y aceptar, y quedarse, y no moverse nunca más de este lugar, y tener su galería increíble en este lugar, y los diálogos con él, y la experiencia, y el arte expresado en sus paredes, y en sus cuadros. Entonces, todo eso es muy difícil transmitirlo en las grandes metrópolis. Entonces, nosotros tenemos este producto exclusivo con experiencia. O sea, no solamente le damos el arte y la cultura nuestra, sino la experiencia de poder dialogar con nosotros, de que le contemos los detalles, y de que ellos se lleven eso para siempre. Claro, yo creo que eso es sumamente importante. Bueno, ¿qué otras actividades va a haber? Creo que lo tiene a mano allí. Bueno, acá, inclusive todo este material traje para dejarte. Para dejarlo, perfecto. Nosotros tenemos en la cronología de hoy mismo, del día viernes, lo que estamos haciendo todos los fines de semana, con la actuación del payaso Luqui, que es un personaje, porque está también con su perro, que participa en dos cositas muy chiquitas, pero es muy gracioso para los chicos. Ayer tuvimos el lanzamiento de esta actuación, donde realmente se vio reflejado en dos espacios llenos, no son salas porque lo hace al aire libre, pero dos espacios llenos y con el aplauso de los chicos, la risa de los chicos, eso la verdad es que es completo. ¿Lo hace de jueves a domingo, si no me equivoco? Eso lo hace viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo, perfecto. Perdón, porque no empezó este jueves, pero el jueves que viene ya... Es viernes, sábado y domingo entonces, bárbaro. Lo incorpora. Bueno, también tenemos hoy el lanzamiento de la peña en Balata, que tiene una muy especial recepción por parte nuestra, porque nuestra cultura, como lo dijimos en el lanzamiento de temporada, es los pueblos originarios, los criollos y los británicos. Entonces, tenemos que reflejar el todo para que la gente se pueda llevar el todo de nuestra comunidad. No es solamente la música clásica que nos inspira, el jazz que nos inspira y otro tipo de representaciones. Pero bueno, ir a un lugar completamente gauchesco, con gente que vive con esas mismas costumbres y que lo expresa musical y con su danza, me parece súper importante. Eso va a ser esta noche. Eso va a ser esta noche, es el lanzamiento de la peña. A partir de las 5 de la tarde ya están esperando gente. Ya están esperando gente, porque ahí en el medio uno hace una pequeña cabalgata, los chicos ven cómo es una granja, porque ahí está expresada toda la granja. Y tener un diálogo con esta gente me parece fundamental. Aparte, creo que la gente lo va a poder disfrutar mucho. Por supuesto, tenemos el sábado una feria de artesanos, que se va a desarrollar ahí al lado de la estación de ferrocarril. La Cumbre Rock, es un espectáculo que... Eso va a ser a partir de las 5 de la tarde, ¿no? Que se hace a partir de las 5 de la tarde y que todos los años se viene realizando y empezamos a descubrir figuras del rock locales y visitantes y es algo que nos va nutriendo también. ¿Esto dónde va a ser la Cumbre Rock? En el playón... Frente a la Terminal. Frente a la Terminal. Perfecto. Frente a la Terminal. Para todos los chicos entonces que nos están escuchando, para que vayan a ver entonces la Cumbre Rock mañana a partir de las 5 de la tarde en Frente a la Terminal. Ya es un clásico nuestro y los jóvenes lo disfrutan muchísimo, los jóvenes y los grandes. Pero tenemos mucho, o sea, todos tenemos que aprovechar un poco todo y la noche de arte va a tener un brillo especial, no solamente por el tema de las galerías, sino que vamos a tener un transporte gratuito que va a ser el recorrido. Esto es muy bueno que lo comentemos. ¿De dónde va a salir el transporte para que la gente sepa? Y bueno, va a ser el recorrido de todos los puntos, pero los que están cerca del centro se pueden llegar hasta la... Cerca de la Secretaría. Hasta la Tazano, en la puerta de la Secretaría de Cultura, que hoy es en la Sala Carafa. En la Sala Carafa. Entonces, los que estén cerca de ahí, si no marcan cualquier punto de la noche de arte, esperan el transporte y va a estar a partir de las 6 de la tarde haciendo el recorrido permanentemente. Esto es muy importante, no solamente para los visitantes, es muy importante para nuestra gente. Para la gente de la cumbre. Nuestra gente tiene que conocer el arte de la cumbre, que es uno de los motores del turismo, uno de los motores de nuestra economía. La gente tiene que conocer este arte, tiene que participar de eso. Si nosotros logramos que todo esto se haga una economía estable, automáticamente derrama en un montón de ayudantes de artesanos, del segundo, el tercero, o el que provee la madera. Todo repercute en esta tarea que es el noble trabajo de nuestros artistas. ¿Qué más tenemos para este sábado, ya que estábamos hablando del día sábado? Bueno, este sábado creo que estamos muy completos con la noche de arte y con la cumbre rock. Por supuesto está la actuación del payaso también, pero me parece que la noche de arte es el evento central porque genera este gran movimiento, esta gran visita a nuestra localidad. Así que eso me parece que hay que remarcarlo. ¿Domingo? ¿Nos queda algo el domingo? Domingo nos queda la feria de artesanos, la actuación del payaso, y hay propuestas en muchos locales privados. Por ejemplo, en viernes, sábado y domingo hay propuesta musical en la aeroposta. Eso es importante porque uno de nuestros lugares emblemáticos también. También, imagínense que ellos están trabajando hace mucho tiempo con la música en vivo, tienen un escenario muy lindo que enmarca este panorama de la puesta del sol y de los sabores y la música. Así que no quiero dejar de marcar ese espacio que me parece fundamental para nosotros. Y lógicamente, como la propuesta gastronómica, como la caminata... También me estaba acordando en Bar El Andén. También hay espectáculos los miércoles, el jueves... Todos los miércoles tienen una jazz session. Sí. Y este sábado es el aniversario. Y este sábado festejan el aniversario. Bueno, vamos a ir a visitar a nuestros amigos de El Andén. Que están ahí cerquitas, están enfrente de donde están ustedes. Están cerquitas, sí, sí. Bueno, espectáculos musicales, más adelante, tienen planificado tal vez algo de nombre, hacen algún espectáculo de nombre folclórico, cubria... Mirá, nosotros estamos haciendo dos espectáculos musicales, se llama la Cumbre Music, que empieza el próximo jueves, que es el 11, y después se refleja también en el 18. Son dos espectáculos que reúnen un poquito de música local, música folclórica, con una sola invitada especial, que es el 11, que es Sol Mianovic. Es muy interesante porque empiezan tocando unos chicos del San Pablo, que ya se están dedicando a la música a pesar de sus pocos años de edad, y con una disciplina y con una calidad que es muy interesante. Ellos tienen un repertorio variado, entre la música popular, un poquito de folclore, hay un violín para una buena chacarera, en el medio Carmelo va a contar una historia gauchesca, después vamos a tener jazz, vamos a tener jazz de Nacho Villamil, que ya es un clásico nuestro, porque él es uno de los fundadores de la Cumbre Festival de Jazz. Claro, jazz en la cumbre, efectivamente. Entonces, creo que lo que él hace ya es muy nuestro. También vamos a tener un diálogo y un cuento, una historia de una de las damas inglesas, que lo va a relatar en inglés, y que uno de los chicos va a hacer la traducción simultánea. Va a hacer la traducción. Vamos a tener también un momento muy lindo, donde una de estas chicas muy joven, 13 años, canta un tema en inglés que es Un Mundo Maravilloso de Louis Armstrong, donde la gente va a poder corear ese tema, y donde vamos a crear un clima. Creo que va a estar muy lindo. La propuesta escenográfica también es muy cálida. Van a trabajar todos los locales y los gastronómicos de la zona en una propuesta con lucecitas de vela en las mesas. ¿En dónde va a ser esto? Esto es en las cinco esquinas. En las cinco ajinas. Donde se ubica el tradicional Cajva y la porteña y lo de Susi y la Urraca. Perfecto, perfecto. Eso va a ser en las cinco ajinas, entonces, para que la gente sepa. Esa es una fecha, ¿no es cierto? ¿Y la próxima fecha? La próxima fecha es el 18. En esta fecha también la gente de Balata Cabalgata va a estar presente con sus atuendos y sus caballos en un palenque cercano al escenario y ellos van a traernos un espectáculo de danza, igual que nos trajeron para el evento. Lo que quiero decir es que es muy difícil la propuesta de juntar todo nuestro arte y toda nuestra cultura en un solo espectáculo. Pero eso va a suceder y por eso queremos convocar al pueblo a que venga a ver todas las artes que nosotros representamos. Tenemos espacio de gastronomía, por supuesto, pero también tenemos un espacio de sillas para sentarse frente al escenario y disfrutar, obviamente, sin ningún costo de este show. Bárbaro. Creo que ha sido completo el informe. Juan Cruz, lo último, lo último. Para que la gente sepa, ¿cuál es el porcentaje que tienen ustedes de acuerdo a la escasa información que le han provisto los hoteleros? La información que tenemos hoy no vale como estadística por la muy poca información que recibimos. De 49 hoteles, 11 han informado y nos da un 53%, lo que es muy bajo y no refleja la realidad. Y no refleja la realidad. De acuerdo a lo que está diciendo, cuántos faltan, ¿cierto? Que le pasen información a un montón de hoteles, muchísimos hoteles. Bueno, agradecido que haya estado con nosotros el día de hoy para que nos cuente todo lo que vamos a tener durante esta temporada de verano y esperémonos, ¿cierto? Que sea realmente excelente la cumbre en beneficio de todos, hoteleros, comerciantes y la gente que trabaja justamente en temporada. Bueno, me gustaría cerrar con un mensaje. Sí. El mensaje es que somos todos agentes turísticos. Todos. Desde tu trabajo hasta las personas que simplemente siendo del pueblo caminan por la calle, todos tenemos esta linda y grata función de ser anfitriones. Entonces, todos tenemos que colaborar con el turista, todos le tenemos que dar una información, le tenemos que contar dónde va a conseguir una ferretería, una farmacia, un kiosco, cuál es el lugar más lindo para ir a visitar. Bueno, somos todos agentes turísticos. Todos, sin duda, sin duda, es verdad eso.